Claro, conflictos con el tema de transporte. ¿Qué es lo que amenaza la UTA, Robertino? Buenas tardes. Nahue, querido y equipo, buenas tardes. Situación complicada para los trabajadores porque fracasan las negociaciones entre el sindicato que nuclea a los colectivos de todo el país, pero centralmente en este caso de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, el AMBA, el Área Metropolitana de Buenos Aires, es porque producto de disquisiciones y tironeos en la negociación paritaria no hay acuerdo y la UTA está amenazando con qué mañana si los trabajadores de los colectivos, los colectiveros, no reciben el 100% acordado de los salarios, hacen un paro. No inician la jornada de trabajo, así que vamos a leer el comunicado y a traducirlo porque está un poco imbrincado. Dice, la UTA informa a la población del AMBA que en atención a que el sector empresario se niega a pagar los salarios en los montos acordados, a pesar de que el Gobierno Nacional y Provincial aportaron en subsidios la suma de más de 122.000 millones de pesos, con un aumento respecto al de los meses anteriores de 42% y un aumento del valor del pasaje que pagan los usuarios en un 250%, pese a lo cual manifiestan que los gobiernos deben aportar una suma superior porque los montos recibidos no son suficientes para cubrir los costos. Lo que está diciendo en ese párrafo, vamos a explicarlo porque si no es un choclo, lo que está diciendo la UTA en ese párrafo, Nahue, es que Nación y Provincia hicieron su aporte, curioso, porque está eximiendo la UTA de responsabilidad al gobierno de Milley, en este caso, y a Kicillof de la Provincia de Buenos Aires, y apunta directamente contra las empresas, diciendo, muchachos, los subsidios están, Nación y Provincia hicieron el aporte que tienen que hacer, ustedes tienen que poner lo que acordamos en la discusión paritaria. 770.000 pesos por mes aproximadamente es el sueldo mínimo que cobra un colectivero hoy, y por la discusión paritaria, ese sueldo debería irse en marzo a casi un millón de pesos. 970.000 pesos es lo que debería cobrar la mínima un colectivero con la última negociación paritaria, hay una suma fija de 250.000 pesos, lo que dice la UTA, Nahue, es que ese dinero no se computó, no se les pagó, y que si mañana, en este fracaso de las negociaciones con las empresas del sector, intermediando la Secretaría de Transporte de la Nación, y la UTA, mañana a la mañana, dice la UTA, yo si no tengo en las cuentas bancarias de los trabajadores el 100% de lo acordado, se suspenden los servicios, es decir, hay paro. Termina el comunicado cortito, así también ahora niegan lo acordado, en lo que estamos contando, intentando borrar con el codo lo que se escribió con la mano, y ante la misma autoridad de aplicación. Ante tal situación, mañana, los trabajadores estarán en las empresas al inicio de la jornada, esperando el pago del 100% de los salarios, como requisito previo a iniciar las tareas, esperamos que los empresarios asuman la responsabilidad que les corresponde como empleadores, y eviten afectar a miles de usuarios. Es curioso esto, ¿no? Porque es un paro a medias. Claro, yo lo que quiero entender... Te amenazo, pero... Claro, te amenazo, pero no tanto. Te amenazo, pero no tanto. Yo lo que quiero entender, Robert, es para el tipo que mañana se tiene que tomar el bondi para ir a la fábrica, por ejemplo. ¿Qué le decimos a esa gente? Bueno, hoy aquí, ahora que vaya, que en teoría el servicio va a funcionar, pero que esté atento y tenga alternativas a mano, porque si los empresarios de la línea de colectivos no pagaron lo acordado, los colectiveros, no va a arrancar, no va a funcionar el servicio. Es una situación... Yo no quiero usar una palabra inconducente, pero por lo menos un poco curiosa, ¿no? Porque somete a la gente a estar esperando a ver si los trabajadores hacen F5 en el home banking, a ver si les pagaron lo que negociaron o no, si no se quedan sin colectivos. Es curioso. Entiendo que el paro duraría 24 horas. Sí, si lo hacen sí, en verdad el amague original había sido de por tiempo indefinido. Son herramientas que utilizan para presionar en el marco de las negociaciones, pero 24 horas como mínimo. Es verdad lo que nos apuntan aquí, que hay en este momento una audiencia que se está llevando a cabo en la Secretaría de Transporte, que funciona como mediación. Secretaría de Transporte que no declaró la conciliación obligatoria, que fuerza a que las partes lleguen a un acuerdo y obtura cualquier medida de fuerza, pero que sin embargo los convocó a mediar, a negociar. Están en eso, la UTA ya está anticipando en este comunicado que no hay acuerdo, y si no hay acuerdo, esperan a que mañana reviertan esta situación y les paguen lo que corresponde. Insistimos de momento, no hay acuerdo, hay que esperar a la mañana de la mañana, a primera hora si efectivamente ese pago se computa o no se computa. Lo triste en agua, y hay que decirlo, es que de fondo acá hay una interna de la UTA. Sí, está bien, Robert. El tema que afecta a los trabajadores. Pero siempre al trabajador y a un montón de gente más, Robert. Yo lo que digo es, siempre queda atrapado el laburante o el tipo humilde, porque no solo ir a trabajar, hay un montón de gente que necesita tomar el transporte público para ir al hospital, para hacer tratamiento, para llevar a los pibes al colegio, es decir, los rehenes de siempre somos los mismos, el de a pie, el de a pie. Es decir, le contamos a la gente que mañana a la mañana, fíjese, si agarra una bici, si una patineta, si los empresarios, el gobierno y quien sea se ponen de acuerdo para ver si vos vas a poder llevar a tu pibes al colegio o si vas a poder ir a laburar. Yo creo que hay que ponerse a laburar, gente, y que el ciudadano de a pie desee sufrir un poquito, ya sufrís en la economía, sufrís en la inseguridad, sufrís en todo, mínimamente, solucionen el tema, porque cuando hubo que aumentar el pasaje, lo aumentaron, la gente se la aguantó, está pagando, pero no nos vuelvan luego.